Bueno, aquí estamos en el pueblo de Valeria. Valeria es un pueblo en la región de Cuenca y estamos andando hacia unas ruinas romanas. Pues el pueblo es muy chiquitito, pero claro que yo había visto el cartel que ponía ruinas romanas. Entonces yo sabía por dónde íbamos. Pero luego Cintia pone en cuestión mi habilidad de encontrar el sitio, porque ella dice que yo tengo un sentido de dirección muy malo, pero no es cierto. Pero aquí vamos a escuchar lo que dice. Por aquí. Sí, esto nos lleva a la calle. Yo tengo un sentido de dirección, pero nunca me falla. Claro, tiene razón, pero nunca hemos perdido ningún vuelo. Casi, casi, muchas veces, pero nunca hemos perdido un vuelo. Bueno, aquí es, en este pueblo, unas cositas me hacían gracia. Por ejemplo, ya estamos hablando de ruinas romanas. Hay un sitio y normalmente cuidan muy bien de las ruinas y son como, no puedes tocarlas, claro. Pues no, en este pueblo, bueno, obviamente han pensado, bueno, necesito como algo bonito para el portal de mi casa. Y han ido allí y han robado cosas, pero descaradamente. Vamos a ver. Hay más, hay más ruinas por detrás. Hay más, hay más ruinas por detrás. Nadie, nadie lo notará. ¿Te ha robado? ¿Hay algún pilar ahí suelto? Pues ponlo, ponlo enfrente de mi casa. Yo pongo te casi casa. Luego nos reímos de los zapatos que se ha puesto en Mercedes, porque para este tiempo son muy malos. Luego hay una casa que se vende en malas condiciones, a la derecha. Se vende, ah, esta casa. Mira, ha puesto esta casa. ¿Te ha puesto esta casa? Pues si acaso no sabes lo que es. ¿Eh? ¿Eh? Coge esto. ¿Por qué? A su de hierro. ¡Ah! Arte en hierro. Arte en hierro. Arte en hierro. ¿Tienes sillas y mesas? Sí, que se llama así. Pues haces a dormir. Luego otra vez Cintia pone en cuestión mi habilidad hasta sugerir que llevemos un GPS. ¿Tengo que por ahí, gordón? ¿Lo ponen en la pared, Cintia? ¿Pero alguien lleva un móvil con un navegador? Ah, es ahí el cartel. Ciudad romana. Bueno, por fin estamos casi allí. Todavía está como chispeando, lloviendo y la familia empieza a bromear sobre la posibilidad de que estén cerradas las ruinas, ¿no? Pero vamos a ver. Ahora que subamos y que esté la puerta de las ruinas cerrada. Sí, las menores rubanas están en el campo. Cerrado, ¿no? Cerrado. Cerrado con obras. Cerrado con obras. Se espera que... Cerrado con obras. Cerrado con obras. Pero es mucho más separado. Otra cosa que me hacía gracia era la cantidad de bares en ese pueblo. Vamos a ver. Otro bar. Un pueblo con 29 personas y he visto ya tres bares Ya sabemos lo importante aquí Pero este abierto en el verano supongo Bueno, a la derecha vimos este edificio con una persona allí trabajando por dentro Y ese edificio parecía tener información sobre las ruinas Entonces entramos solamente para ver lo que había Y descubrimos que teníamos que pagar la entrada Hola, buenas, buenos días Hola ¿Venís todos juntos? Sí ¿De dónde sois? De Madrid o Guadalajara ¿Sois en total cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Siete? Somos cinco y el niño pequeño seis Seis con un niño Cinco adultos Un niño que tiene cuatro años Sí, pequeño Pues os doy la información Bueno, es estudiante y tiene carnet de estudiantes Un carnet de estudiantes y ya en los euros Mira, este es el plano que tenemos del recorrido Bueno, y este también Mirad, estamos aquí en el centro de recepción Sí Y ahora aquí a diez metros más adelante Vais siguiendo el camino y vais haciendo el recorrido Entonces lo primero que vais a ver es todo lo romano Que es la parte esta de aquí, la zona del foro Y luego de la muralla para arriba es medieval También hay algo romano, hay algún aljibe romano Hay tres miradores que se ven las hoces Se ve un puente romano, se ve todo el paisaje Y también se puede visitar una iglesia que tenemos La románica En el pueblo Ah, vale Pues mirad, el plano este lo damos gratis Y luego tenemos esta guía Que aquí te explica todo lo que vais viendo Con fotos y eso Yacimiento, voces y iglesia Y la guía si la queréis Son dos euros Vale Y entonces, mirad Cobramos entrada Al yacimiento tres Con el yacimiento y con la iglesia cuatro ¿Qué queréis? Al yacimiento Al yacimiento Sí, la iglesia no Vamos a tener Si, voy a buscarla a mi hermana Tu padre va a pagar Y luego le pago ¿Qué tengo yo? Ya 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 Y bueno Íbamos mirando cosas allí No había muchas cosas de interés Pero bueno Siempre tienen que vender algo Para pagar la obra Supongo Porque parece que Vais a ver Que ya están trabajando En las ruinas Mejorándolas Y recreando lo que había Y ahora nos vamos a ver Las ruinas Qué ilusión Eso es todo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Vamos, eh!